El mall Apumanque en la comuna de Arascondes realizó una especie de ensayo general para abrir mañana sus puertas. Todo en el marco de lo que se conoce como una compra responsable de ese concepto al menos. Catalina La Palma lo explica. Adelante Catalina. Ayer les contábamos en una nota de Teletese que nosotros mismos preparamos cómo se estaban alistando los centros comerciales para abrir y hoy Apumanque está realizando toda una prueba para dedicarse de lleno mañana a tratar de abrir las tiendas y ver si funciona, tomar las medidas y aún así que los locatarios puedan reabrir sus locales. Estamos para hablar de eso y para recorrer este centro comercial con Rodrigo Jiménez que es gerente del Mola Apumanque. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la visita. Nosotros ahora estamos ya en una de las entradas. ¿Es la única que va a estar habilitada? No, van a haber ocho puertas abiertas. El Apumanque tiene 20 accesos, pero vamos a tener ocho puertas para ingresar. En el caso de las anchas que son las que dan hacia la avenida Apumanque son puertas de entrada y salida, pero hay algunas que van a ser exclusivamente de entrada y otras van a ser exclusivamente de salida. Pero también estamos restringiendo los accesos. Hay algunas puertas por el sur, por del Inca, que van a permanecer cerradas. Vamos avanzando entonces y que usted mismo nos vaya mostrando el tema del alcohol gel. ¿Va a estar habilitado en las entradas? En la entrada y en los locales. Y además hay gente que está con el alcohol gel en la mano o en la cartera de las mujeres. Así que eso está. Acá vemos también el piso marcado. Todos los pisos están marcados con sus letreros para que la gente espere una distancia de un metro, un metro y medio entre una y otra persona. Dentro del local hay una separación para que la gente no se acerque a la caja. En este caso la caja tiene una mica que es para evitar el contagio aéreo. ¿Una salpicadura? Exactamente. Están con sus letreros puestos. Cada local tiene un aforo. Por ejemplo, este local dada a la superficie permite dos clientes simultáneamente en su interior. Tres no. Si hay tres, señor, tenga la bondad de esperar afuera. Esa es la idea. Y también me imagino que para que esto se respete va a haber seguridad atenta a eso. Por supuesto. Nosotros tenemos un departamento de seguridad con guardias propios. Y además estamos contando con un contingente municipal muy importante. Nosotros en este momento tenemos 50 personas, inspectores de la municipalidad o personas asignadas por ello, para recorrer los locales y ver que cumplen con todas las normas para poder atender bien mañana. Y esa tarea fue ayer y hoy. O sea, martes y miércoles. El jueves abrimos. El viernes cerramos por obligación legal porque es feriado. Y un feriado renunciable para el comercio. O sea, hay que cerrar de todas maneras. Y vamos a evaluar el viernes cómo nos fue el jueves. Y con esa decisión vamos a seguir para adelante operando. Seguramente vamos a seguir operando. Ahora, es algo importante destacar sin meternos en números. Nosotros tenemos 365 locales activos. De los cuales esperamos. Esperamos que estemos funcionando mañana del orden de los 250 locales. No todos. Hay algunos locales que no disponen del personal suficiente porque se ha producido esta interrupción laboral. Hay locales en que las personas que lo dirigen o manejan, o propietarios locales son personas de mayor edad. Hay una empresa que dijo, sí, yo estoy en condiciones de abrir, pero no voy a abrir todavía porque tengo 84 años. Ok. Que es en su casa. Muy responsable tenemos que actuar. Todos. Si un local dice, mire, yo no puedo abrir todavía porque mis trabajadores, por ejemplo, viven en zona de cuarentena. Esas personas no pueden venir a trabajar. Y no van a venir a trabajar. Y si viniera uno, no le permitimos. O sea, estrictez. Y si la cosa la hacemos con estrictez y guardando las distancias, etc., esto no debería haber riesgo sanitario. ¿A la gente se le va a exigir también mascarillas, guantes? Nadie puede entrar sin mascarilla. Nadie. Eso es la puerta se va a controlar. Y en la puerta se controla la temperatura para que las personas sepamos que vienen con la temperatura normal. Porque una persona enferma se aísla. Y en ese caso se habla con el municipio y el municipio sabe dónde derivar a esa persona. Recién veíamos esta tienda como de artículos. Pero, ¿qué va a pasar con las que son de vestuario? ¿La gente va a poder probarse? ¿Va a depender de cada tienda? Sí. ¿Cómo va? Aquí hay una cosa que de repente, perdón, de repente son tantas las normas que se produce alguna contradicción. Por ejemplo, no se pueden usar los probadores. Y eso, y eso, y eso hay que corregirlo. ¿En qué? Si la persona que va a entrar al probador se la pio las manos con alcohol gel, tomó la blusa y entró al probador, esa blusa que ella tomó, puede usar el probador para que se la ponga. Esa blusa, después de que se la puso y se la puso en el cuerpo, por lo tanto no está sanitizado todo el cuerpo, esa la empresa, el local la isla, la deja afuera para sanitizarla. Sale del probador, del mostrador, y eso se posterga el uso, se desanitiza y se puede volver a poner en su lugar. Pero la gente puede usar el probador. Lo que tenemos que decir claramente es que la gente que usa un probador, el dueño del local o la encargada del local tiene que aislar esa prenda, si la persona no se la llevó a aislar esa prenda. Eso se trata, esa es la idea. Ahora, donde no puede usar los probadores, la mayoría de nuestros locales son vestuarios femeninos, entonces él no cree en probadores como, es como mejor no abra. Y si no vino y no compró, bueno, no importa, si no nos estamos obligando, pero que ojalá la gente evite el paseo. Eso es. Muchas gracias, Rodrigo. Eso es todo. ¿Los horarios, por último? Mañana atenderemos de 11 a 17 horas, un horario normal para que incluso locales con una sola persona puedan cubrir el turno. Hay problemas de movilización, no lo hay, pero estamos saliendo temprano por eso, hay un toque de queda vigente. De poquito, de poquito. Listo, muchas gracias. Y en base a eso también es que se va a ver cómo va a funcionar acá y también el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, pretende que esto también, si es que funciona, se replique en otros centros comerciales. Porque hablando con locatarios, por ejemplo, acá hay mucha pyme y son ellos también los que piden abrir para sustentar su negocio. Por lo pronto, Apumán, que va a estar en prueba mañana, hoy no se recibe público y dependiendo de eso van a ver cómo resulta. Otras cadenas de centros comerciales están atentas a ver cómo esto funciona, sin embargo, no pretenden abrir por lo pronto. Muy bien, Catalina, Catalina Palma, desde el Centro Comercial Apumán.